¿Por qué no cortaron el queso grande? Que de ahí no se alcanza, en vez de que falten las fetas Porque ahora el pan laital da pelado igual, así que Bueno, lo habíamos hecho completo con queso, boludo Voy a acompañar Más rápido de las fetas ¿Sabes? A media de abajo Thank you Que bueno que está, boludo Muy turbio Sobre tu cadáver, ¿no? Y sale uno a decirle que te dé 5 minutos que estamos hablando del juego Sobre tu hermoso cadáver, ¿no? Sigue en la pose No, que no me gustó Sigue arriba de la mesa Arriba de la mesa Se va a romper la mesa Hacé fuerza con los pies, no con la espalda Se va a romper la mesa Estás colorado, Pato Se va a romper Es muy buena Toma tu papaja, señor Lo giraba, boludo Ahí está Ahí lo quiero Es un lagarrotero, no pestaña Ni siquiera Nadie se va a reír, boludo Que ya está escondido, Peque